Con el paso de los años, la medicina evoluciona, pero la del mundo animal también. Incluso ahora utilizan novedosas técnicas como el láser para salvar la vida silvestre. Como la de este capacho o tapacaminos, un ave que se estrelló contra un vidrio de un edificio en la ciudad capital. Esta ave se estrelló de una manera muy fuerte contra uno de los edificios que quedan en costa del este. Entonces me contactaron para ver qué se podía hacer. El ave estaba en muy mal estado, totalmente caída. Comenzamos a darle sus medicamentos, los inyectables sobre todo. Estas aves viven usualmente en el suelo, pero él estaba lesionado porque no se podía mover. Al realizar la radiografía se encontró que hay una lesión a nivel de columna, una compresión de vértebras. Entonces como no se podía extender tanto el tratamiento con inyectables, antiinflamatorios inyectables, decidimos entonces establecer la terapia láser con él. En la máquina, los veterinarios seleccionan la terapia láser según cada especie animal y la cantidad de sesiones varía según el daño que tenga el paciente. Es bastante nuevo en Panamá. Creo que somos como tres clínicas que lo tenemos ahorita. El láser es un equipo médico que se utiliza para reducir inflamaciones, edemas y para aliviar más que todo el dolor. Lo que pasa es que el láser emite unas ondas, ¿no? Hay ciertos medicamentos que en vida silvestre no se pueden utilizar a largo plazo, como los antiinflamatorios porque causan problemas a nivel gástrico y otro tipo de problemas. Entonces el láser suple el papel de un AINES, que es un antiinflamatorio en nuestro orideo. Lamentablemente yo he tenido algunas aves que me han llevado al refugio y aparentemente se ven muy bien por fuera, pero por dentro tienen golpes internos y bueno, con las horas llegan a morir porque ya no se puede hacer nada. Pero gracias a Dios que en el caso del capacho tiene una lesión en la columna, pero no es tan grave, no tiene fractura. Por lo tanto hay posibilidades de que él se pueda recuperar y lo más importante que yo lo pueda liberar y vuelva al bosque tropical. Como este tapacamino, son muchos los animales que sobreviven gracias a la evolución de la medicina veterinaria. Sin embargo, como dice el refugio de Jason, lo importante es prevenir el daño en las aves y demás animales del bosque tropical. Porque es difícil darles de comer. Él no está acostumbrado, el capacho no está acostumbrado a que uno le dé comida, a que el ser humano lo alimente. Ellos están acostumbrados a cazar su propio alimento. Entonces esa es la parte más difícil de nuestro trabajo. Recomiendan también a aquellos dueños de apartamentos tener elementos visuales que ayuden a las aves, sobre todo a las migrantes. Tan solo en el mes de octubre y noviembre de este año transitaron más de dos millones de rapaces. Delia Muñoz, Telemetro Reporta.